Su bebida Está de lágrima esta fiesta Hay que hacer algo Yo lo hago Tú puedes ¿Y ese quién es? Mejor cúbrase señorita O le dará un resfriado ¿Qué diablos hice? Jorge Silvia Gracias Dios Sé que tenías que ser tú Eres el cielo y la luz Oigan ¿A dónde van todos? ¡Este Netflix está presente! Yo te diré qué hacer Yo te daré el boogie Yo te diré qué hacer Mueve el boogie Mueve el cuerpo muy bien Muévelo Mueve el cuerpo muy bien Muévelo Muy bien Quiero oírte Sé que tenías que ser tú Tenías que ser tú Muy cerquitita de mí Muy cerquitita de mí Acariciarte así Sin ti me voy a morir Sé que tenías que ser tú Eres el cielo y la luz Te amo Te amo baby Porque siempre serás Mi hermosa baby Y tú siempre me darás Cariño baby Cree en mí Te amo Sé que tenías que ser tú No hay nadie más que tú Tú eres el cielo y la luz Yo sí te quiero mucho Mi alma al fin te encontró Mi corazón te escogió Siempre te voy a adorar Nunca te voy a dejar Tú eres el cielo y la luz Tú, tú, tú a mí Te amo baby Porque por siempre serás Mi hermosa baby Y yo sé que me darás Cariño baby Siempre te voy a querer Te amo baby Eres mi adoración Mi linda baby Eres mi fascinación Te amo baby Baby Yo te amo Yo te daré el deudir Yo te diré qué hacer Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo